Y si, derechito al vicio, se hizo bastante largo el video anterior, claro que si, con toda la historia de Lara Lazer número 35, con toda la opinión política de Leandro Berto, que al final se terminó siendo Uruguay como Susana Jiménez, pero que regresó para hacer los Ibrealities con todo su equipo, claro que si, pero por eso es que quedaron entonces estos sobrecitos de cartas de Pokémon y un par más que conseguimos para mostrarte. Así que, vayámonos derechito al vicio, pero este video no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, los buenardos, Dulca Cappuccino, cada vez menos, cada vez más caro, claro que si, me pregunto cuando se va a detener el precio que le están poniendo los supermercados a estos productos, no les quiero decir, pero, 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 los triplicaron como si realmente se triplicara todo, y no es así, así que, vamos a denunciarlos. Siiii, a cazar supermercados chicos, claro que si, pero bueno, lo importante ahora es que hay cartas Pokémon y Yu-Gi-Oh's chinescos en el país, no los dejes escapar, están en varios kioscos, están en distribuidoras de cartas y figuritas de todo el país, y en tus ferias otakus favoritas. Hay diferentes formatos, como sabrán, diferentes de Pokémon que vimos en el canal, y de Yu-Gi-Oh, nos encontramos, estas son las últimas, bien chinescas que podemos encontrar. Vamos a ver, en la parte de atrás tiene el texto de la historia de Yu-Gi-Oh's chinescos, como lo vimos anteriormente, alguna información de donde salen las cartas originales de Japón, y un código de barras que no importa, pero lo bueno es que dice advertencia para que los pibardos de 3 años no se lo coman. No te comas tus cartas, ni las intercambies por otras cosas, pero bueno, vamos a ver que cartas nos saldrán en estas ediciones chinescas de Yu-Gi-Oh, y ya vemos cual es la primera, tenemos a Compulsor y Evacuation Device, trampita super clásica de esa época, seguido de un Bujinshi Killin, ya me parece que es, ya sabemos que cartas van a salir bien la siguiente me parece, un tipo bestia de los Bujinshi, junto con Doble Monza Battle, tenemos por acá. Un Sis Agent, que más tenemos, un Dragon Shield, y tenemos un Cosmic Hero King Arthur, ya tenemos 3 de estas por suerte, un Trial of Traveller, y un Dragon Dragon. Y si viste nuestros videos anteriores te darás cuenta de que salieron exactamente iguales, se fotocopiaron al sobre anterior, así que le decimos adiós entonces a nuestros sobres de Yu-Gi-Oh, como se darán cuenta ya al comparar un par de estas, ya las demás empiezan a salir repetidas. ¿Qué saldrán en estas de Pokémon? Vamos a echarle un vistazo, estas de Scarlet and Violet, ya vamos a ver que el día anterior conseguimos un par de sobrecitos, pero de otro estilo, de Pokémon, también de Escarlate y Púrpura, pero con otras cartas, ya van a darse cuenta cuáles salieron. Estas tienen acá, por ejemplo, tenemos a Miraydon y a Coraydon en algunas de las portadas, la información para que juegues online, un poquito de la historia de este Buster, y la página oficial de Pokémon Company para que lo visites. Por dentro, tuvimos la misma calidad chinesca de siempre, y la primera carta que nos encontramos es una Primarina Ex, lo tenemos acá con 230 puntitos de vida tipo agua, con la habilidad Melodes Lullaby. Una vez durante tu turno, antes de que vos ataques, vos podés tirar una moneda, si sale cara, te curas 30 de daños de este Pokémon, si sale cola, algún daño hecho por este Pokémon al ataque del oponente, al poco oponente atacado, mejor dicho, es incrementado por 20 durante los 20. Todos los siguientes dos turnos, después tenemos un Latios Ex, con 170 puntos de vida tipo dragón, me copa un montón, con pulso luminoso que causa 110 de daño. Después nos encontramos un Cigarde, un Cigarde de tipo puño, con 190 puntos de vida, y Lance Grap como ataque que causa 100 de daño. Después tenemos a Golizopod, este insecto de tipo yerba con 210 puntos de vida, la evolución de Winpad con Crossing Cut, su ataque GX. Vamos por el siguiente que es un... Clay's Crocodile X, es el Crocodile de Cigarde, este entrenador 7, que tiene el ataque de Repetiting Strike y Scarlet, bien oscurete, seguido de un Glazen X con 170 puntos de vida tipo agua, con Crystal Ray de ataque y con Second Bite, bastante lindo, bastante luminoso, seguido de un Espeon, un Espeon GX para seguir teniendo más de las Evolutions, con 200 puntos de vida tipo psíquico. Y a ver que más, un Cicram X, le tenemos acá mostrándote la cabeza, con 170 puntitos de vida tipo eléctrico, con el poder de voltajes, tormenta voltaica que causa 150 de daños. Muy buena mano, muy buen sobrecito, comentanos cuál es tu favorita de esta tanda. Vamos por el siguiente, que lo tenemos acá a Mew, bastante copadiño. Vamos a ver, me gusta mucho cómo se mantiene el diseño de los Bosters, incluso en las versiones chinescas. Acá más o menos en las de Yu-Gi-Oh, como que van improvisando, te muestran a sus personajes principales y van mezclando cartas de diferentes colecciones. Acá por ejemplo, en esta colección, lo que hacen es mostrarte diferentes Pokémon X y Pokémon GX de estas últimas generaciones. Así que, tiene una temática compartida, a pesar de que no sean de todas las cartas del mismo Bosters. Vamos a ver entonces, cuáles saldrán en esta ocasión. Y nos encontramos con un Tortunator X, tipo fuego, con 160 puntitos de vida, que recuerden que estas cartas chinescas tienen el pedra, papel o tijeras acá pegado en la imagen. Eso es algo que no se puede quitar. Tiene Explosive Fireball y Shell Trap. Vamos por el siguiente. Un Heliospray, lo tenemos acá con 180 puntitos de vida, tipo fuego, con la habilidad Restore. Si este Pokémon fuese a ser noqueado por un daño de un ataque, tira una moneda. Si sale cara, este Pokémon no es noqueado y permanece con 10 puntitos de vida. Epa, Epa es resistente, resistente a un ataque si le sale bien la tirada de monedas. Tiene el ataque Scorching Wind y la habilidad de Grom Son. Vamos por el siguiente, que es un Granilla de Ash, pero en formato GX, con 280 puntitos de vida. Claro que sí. ¿Esto será una carta oficial o será una carta más o menos fanmediada? Vamos a tener que buscarlo online para saber la verdad. Vamos por el siguiente, que es un Heresiac X, con 160 puntos de vida. El insecto hecho de los laboratorios. No me acuerdo si lo había hecho el equipo Rocket o quién. Pero acá lo tenemos en tipo hoja, con el ataque Zap Cannon y Disrotation. Vamos por el siguiente, que es un Cigar de Ash, pero tipo dragón. Lo vemos todo verdoso acá, con la habilidad Power Construct y el poder de Corenfosser, que causa 110 de daño. Vamos por el siguiente, mientras los perros del vecino empiezan a ladrar, porque ya de noche está el olor de la comida, el olor de la cena de todo el mundo. Termina causándoles hambre, pobrecitos. ¡Pobrecitos pichichus! Pero bueno, vamos a ver que sale un Axelf GX con 180 puntitos de vida, tipo psíquico, con la habilidad Psyche Convulsion. Vamos por el siguiente, que es un... Decidueye Egg. Sí, esta nos faltaba, claro que sí, con 230 puntitos de vida, tipo hoja y la habilidad Villolen Desire. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, vos podés tirar una moneda. Si sale cara, durante tu próximo turno, el Spirit Shackle Attack de este Pokémon base, tiene un daño de 180, y si sale cola, este ataque no puede... va, este Pokémon no puede atacar durante los próximos dos turnos. ¡Ah! Este es como que te sube un poco el ataque, pero no es tanto realmente, ya que su ataque tiene 150 de base. Vamos por el siguiente, que es un... Cigar de GX, pero... ¡Wow! Recontra oscuro. Con 230 puntos de vida y tipo dragón, también con la habilidad GX de World Order. Cada jugador mezcla sus manos y sus cartas de sus bancas a su deck, y entonces agarran 12 cartas. Vos no podés usar más de... ¿Eh? ¿12 cartas? Más de una habilidad GX por turno, va, por juego. ¡Qué locura! ¿Esto es real? ¿Esto es medio trucho o súper real? Tenemos que averiguarlo, pero la verdad es que es bastante interesante este sobrecito. Y como se habrán dado cuenta... Como se habrán dado cuenta, hay muchas cartas de cigartes en estos busters. Vamos a ver si el perro necesita ayuda. Vamos a ver si necesita un poco de amor, de cariño, un poquito de comida. Y volveremos en un próximo video, claro que sí. Pero, antes que nada... ¡Veremos! Echémosle un vistazo a las siguientes cartas de la semana. Esta semana conseguimos un Hatterin Abimax de 320 puntos de vida. No, qué locura. Lifion Biastro de 260. Un Darkrai Biastro de 270. Con el Poder Biastro de Astro Abismo. Un Sarada Biastro de 270. Con el Poder Biastro Astro Tempestad de Rayos. Claro que sí, a ver si ahí se puede ver un poquito mejor. Después, también conseguimos dos Seisian Biastro. Los tenemos acá de 270 puntos de vidas. Bastante lindos, bastante copados. Junto con un Seisian Bi de 220 con la habilidad Rugido de la Espada. Tenemos también un Volcanion con 230 puntos de ataque. Y la habilidad Hidro Quemadura. Un buen ataque. Tenemos un pequeño Rothroll que empieza a aullar con de todo. ¿Ven? Empieza a aullar el Poder de Rockroft. Después tenemos un Lobdisc. Tenemos acá un pequeño Larvesta. Un Helioptil. Y las primas cartas. A ver qué más conseguimos esta semana. Un Emolga. Un pequeño Emolga. Junto con un Puchi Hiena. Ahí lo tenemos Full Art. Un Dawn Spurs. Un Groobin. Un Charagurg Radiante. Un Voltor de Hisui. Un Dragalge. Un Odish. Un Juppa. Y un Scyther. Todos estos super chinescos con una tremendísima calidad. Pero bueno, estas fueron las cartas de esta ocasión. Esperamos que te hayan entretenido. Informado. Hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión. Seguiéndonos siempre. Trechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Liquearnos. Y dejar siempre tus comentarios. Siempre. ¡Gracias!